Ya estamos aquí en Genética Cultural y nos acompaña queridísimo Antonio. ¿Cómo estás, Toñito? Encantado, gracias otra vez por la invitación y encantado de estar con todos ustedes. Permítanme hablarles un poquito de José Antonio Armenta Peredo. Él es licenciado en Turismo por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene Diplomado de Cine 2012 impartido por Carlos Taibo, producción de cine. Alan Cotton, cineasta. Arturo de la Rosa, iluminación de cine. Jorge Gallardo, apreciación cinematográfica. Rafael Montero, cineasta. Gabriel Rete, cineasta también. Y también ha tomado algunos otros cursos. Claro, y talleres de fomento a la lectura por parte de la Dirección General de la Biblioteca del Conaculta. El taller de lectura en voz alta de la Dirección General de la Biblioteca del Conaculta también. El taller de creación literaria, introducción a la novela, impartido por el escritor Jaime Mesa en la Secretaría de Cultura Guerrerense, dentro de los festejos del Festival del Libro y la Palabra, edición 2010. Talleres impartidos en la Biblioteca Pública Municipal número 22, doctor Alfonso G. Alarcón. Talleres de fomento a la lectura, deshojando lecturas desde el 2010 en la Biblioteca Municipal número 22, doctor Alfonso G. Alarcón. Taller del Círculo de Lectura en Talleres de Verano en la Biblioteca Municipal del doctor Alfonso G. Alarcón número 22. Y por supuesto en este momento él es coordinador del Cine Club B22 y coordinador de la exposición plástica también que suceden. Además, por ahí más adelante nos va a comentar sobre una velada literaria en la cual también se van a desarrollar interesantes eventos. Pero por el momento, Toñito, pues bienvenido a ADN, este es su espacio, a su casa. Vamos a comenzar con la entrevista, Gus. Bueno, Toñito, bienvenido. ¿Cuántos años ya de Cine Club? Bueno, bajo mi coordinación tengo cinco años, pero déjame platicarte, Gus y Pablo, que la Biblioteca Alfonso G. Alarcón tiene... Yo soy el cuarto coordinador. Según lo que me dice la directora Temis Arizmendimento, o sea, es que los primeros ciclos de cine que se hacían en la biblioteca llegaban con carretes a proyectarlos. Así empezaban los primeros ciclos de cine. Te hablo más o menos, unos 20 años más o menos. Y yo soy, hasta ahorita, bajo mi coordinación, tengo cinco años de Cine Club B.22. Lo que significa Cine Club B.22 es la matrícula de la biblioteca. B, biblioteca, 22, es el número de la matrícula. Eso significa Cine Club B.22. Está un dato curioso que yo también no conocí. Y Toñito, y cada jueves proyectan una serie de películas en ese Cine Club. Y yo quisiera preguntarte primero del proceso de selección. O sea, ¿cómo armas los ciclos de cine? Cada ciclo tiene un nombre específico, siempre son como muy impactantes. Y platícanos, ¿cómo armas este ciclo? ¿Cómo seleccionas las películas? Bueno, el Cine Club B.22 yo las escojo por ejes temáticos. Siempre estoy tratando de que el Cine Club esté actual. Ejemplo, con aspectos sociales, económicos, políticos, culturales. Entonces, la selección también interesa mucho que el Cine Club B.22, la esencia, es el debate. Al finalizar, los que nos han acompañado, es que al final de cada proyección hacemos un debate. Entonces, en el debate nos ponemos a opinar entre los cinéfilos. Argumento, guión, libreto, etcétera, iluminación, fotografía, todo esto. Y sobre todo, después el debate es esencial. Hay una cosa muy importante que déjenme comentarles, que el Cine Club B.22 es muy irreversible, contestatario. Porque nosotros armamos el debate porque queremos que el espectador se involucre. Queremos un espectador reflexivo, analítico, que diga en la pantalla, este problema que está pasando en la película me afecta en mi entorno. Entonces, nosotros como Cine Club decimos, ah, estamos visualizando su realidad, su esencia. Entonces, es por eso que tenemos también un eslogan nosotros en el Cine Club B.22, que decimos, cuando apagamos las luces, empieza la emoción. Cuando las encendemos, empieza la reflexión. Entonces, ya los que nos acompañan ya saben que al encenderlas es porque vamos a abordar la película. Y sobre los ejes temáticos, como te vuelvo a repetir, hemos hablado de violencia, narcotráfico, política, todos los aspectos tratamos de tomar. Hemos también tratado de abordar pintura, artes. Estamos también invitando en el debate, han estado con nosotros pintores, escritores, cineastas, mucha gente que tratamos de invitar. Que sea algo más lúdico, más dinámico el Cine Club B.22. Muy importante este acercamiento de los creadores, de los artistas, con el público que asiste a ver estos ciclos de cine. Y lleva una reflexión, ¿no? Creo que me parece que es importante que exista un espacio donde no solamente se va a ver una película, sino que a generar una conciencia. Esa es la gran diferencia entre ir a un cine convencional, a ver una película, y ir a un cine club, ¿no? A un cine club en una biblioteca. Claro, ahorita que me tocaste el tema de cine comercial, me gustaría saber si de las películas que tú has proyectado, tienes también esa distinción y eliges películas que pertenecen a estos géneros, que se le dicen cine comercial, cine de autor, cine de arte. ¿Tú tienes alguna, pues, una especie por uno de esos estilos? ¿O puedes abarcar en general todos estos géneros para la selección del mes de películas? Bueno, buena pregunta, Gustavo. Nosotros, por ejemplo, como coordinador, trato de fomentar el cine de autor, el cine de arte, el cine experimental, diferentes tipos de cine. Nosotros, yo pienso que en este tiempo estamos un poquito contagiados de un cine comercial que nada aporta a la sociedad. El cine club a punto 22, tratamos de que en escoger estas películas seamos una herramienta social, de que sirva que este espacio sea comunitario, que en este espacio se detone, que haya una, no una solución, pero que sí haya un punto de referencia, que la gente conozca el verdadero cine de arte. Yo, yo podría escoger películas palomeras. La biblioteca puede pasar a, si te gustas, puedo pasar a Iron Man, puedo pasar a Batman, pero ¿qué objetivo tenemos? Nada, es un cine, con todo respeto, cine hemético, palomero, que nada, nada aporta nada al cine de arte. Nosotros, ¿qué pretendemos? Si nosotros formamos público cautivo, nosotros hacemos público exigente, exigente que se hagan producciones, que tengan un mensaje, una premisa, y que digas tú, ok, vamos a demandar cine de calidad, no cine palomero, el cual está contaminado y créame que la familia Ramírez lo sabe manejar muy, muy bien. Y tienes algunos aliados en esta estrategia que manejan el cine club, de buena fuente, que incluso han hecho alianzas, han hecho convenios, convenios con embajadas, incluso para traer algunas, algunas cintas a proyectarse aquí en el cine club. Sí, también buena pregunta a mí, estimado Pablo. Nosotros en el cine club punto 22 hemos tenido enlaces, vínculos con la embajada alemana, embajada española, la embajada francesa. Hemos estado distinguidos por Ambulante, que nos ha estado también aportando con, en una sesión más o menos de 2011, estuvo Ambulante con nosotros, estuvo también DOXDF, que DOXDF es como también la contra de Ambulante, que también presenta documentales. Hemos estado también con las, con diferentes embajadas. Y tenemos muchos proyectos en puerta, tenemos por ejemplo también la embajada coreana, que solamente la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional, proyecta cine coreano. No llega a las entidades ya, este, de la República, las ciudades no llegan. Entonces hacemos esos vínculos con la España y la brasileña, también tenemos la embajada brasileña. Y así, infinidad, infinidad de vínculos que hemos hecho, este, con todos ellos. Aparte, déjame también tomar un punto muy, muy importante. El Cineclub.22, atrás de este, de este proyecto hay mucha gente. Desde chicos de servicio social, que me ayudan desde que ponemos las sillas, que prendemos el aire acondicionado, que ponemos, me ayudan a probar el sonido. Hay mucha gente atrás, difusión, este, relaciones públicas. Hay mucha gente que está detrás de cada proyecto que, no nomás el Cineclub.22, todos los que están en la biblioteca Alfonso G. Larcón. Así es, Toño. Para este próximo ciclo, ¿qué nos viene y en qué se caracteriza? Bueno, hoy vamos a proyectar una película. Nuestro ciclo se llama, algunos le llaman terror. Empezamos ya a principios de este mes. Pero hoy vamos a proyectar un clásico del terror del maestro Román Polanski. Se llama El Bebé de Rosemary. Es galardonada también por dos premios de la Academia Oscar. Y, este, con la actriz, la actriz estencial de, este, Mia Farrow. Y es un clásico del terror porque, este, para mí, yo la seleccioné junto con Juegos Diabólicos y junto con Detrás del Espejo, película coreana, este, porque son clásicos del terror. Ahorita, no sé, esta película que vamos a ver esta tarde, Román Polanski tiene un manejo de cámara. Si se, nos van a acompañar, como el terror, no necesitas nada más el efecto especial. Simplemente, la cámara y la canción te promueve y te conmueve a la emoción del terror. Yo estaba, le estaba platicando la vez pasada a los cinéfilos, ahí en el Cineclico.22. Por ejemplo, ¿te acordabas de la película Tiburón? Sí. Steven Spielberg, tú no veías el tiburón, raramente parecía. Pero cuando escuchabas la música, decías, tum, tum, viene el tiburón. Era un miedo. Era un miedo. Entonces, eso convocaba mucho al espectador que dijeras, el leitmotiv, ¿no? De que la canción ahí viene y es que va a aparecer el tiburón. Entonces, esta película tiene mucho de eso, de cómo manejan el terror. Y atrás de esta película hay muchas, muchas anécdotas que también pasaron. Puedo comentarte también que grupos satánicos demandaron, le exigieron a la Paramount que no exhibieran la película. Lamentablemente, ya estaba en las pantallas. Otro también que Román Polanski filma esta película en un edificio de Dakota, años después. En esa misma, por esas calles, asesinada a Joe Lennon. Y hay varias anécdotas de esta grande. Hablando también de que su esposa, Sharon Tate, de Román Polanski, pues muere asesinada también por Charlie Manson. O sea, esta película tiene muchas, muchas anécdotas. Sobre en aquel año que se realizó, creo que fue en el 68. Y este ciclo de cine, Toñito, que viene, ¿qué nos espera para el mes de febrero? Pues les voy a dar la primicia. Oye, déjenme darle la primicia. Estamos ya en febrero y vamos a hacer un ciclo de cine con un eje temático muy importante y muy actual y muy vigente. Se llama La corrupción. Somos todos. Es un ciclo temático donde van cuatro películas donde vamos a abordar corrupción policiaca, corrupción política, corrupción social. Vamos a empezar con una película de un director alemán, un clásico alemán. Se llama Fritz Lang, aquel director que hizo Metrópolis. Se llama Los Sobornados. Es con Glenn Ford. Y después vamos con una película mexicana, La dictadura perfecta. Después nos vamos con Todos los hombres del rey. Y vamos a terminar con una película también que me falta, que ya no me llegue a la memoria. Pero también va a tener mucho que ver con la corrupción. Claro, pues ya saben, amigos, ahí en ADN Cultura les estaremos informando más sobre el Cineclub B.22 para que no se pierdan a detalle ninguna película. Bueno, Toñito, pues no te despedimos. Queremos que te quedes con nosotros porque todavía tenemos mucho que platicar contigo. Ahora que sigamos. Vámonos a escuchar un poco de Santa María del Buen Aire. Esto se llama Gotan Royer. Nos vemos en un rato. Valería del Buen Aire. Estamos viendo enazione. Muchísimas gracias.